El Parlamento Andino y el Instituto de Actos de Estudios Nacionales firmaron un convenio marco en el que busca establecer relaciones para no solamente contribuir en conjunto en beneficio de la seguridad de los pueblos, busca contribuir en conjunto también con la pacificación de los mismos, con el desarrollo social y democrático y con la pacificación política. Es decir, esta integración de estos elementos es fundamental en ese convenio marco para dar la balanza a académicos, a las actividades propias del Parlamento Andino, para asesorar al Comité Nacional e integrar la red andina de universidades.